El dominicano José Ramírez se convirtió en apenas el jugador número 39 en la historia del béisbol de grandes ligas en robarse al menos 30 bases y conectar por lo menos 30 cuadrangulares en la misma temporada. Ramírez se unió a Grady Sizemore del 2008 y a Joey Carter de 1987 como los únicos peloteros de los indios en alcanzar ambas cifras en la misma campaña. Nadie lo lograba en las mayores desde que Mike Trout y Ryan Brown lo hicieron en la temporada del 2012. Ramírez, además, es ahora el sexto jugador nacido en la República Dominicana en conseguir dicho hito. Ya lo habían hecho Samy Sosa dos veces, Raúl Mondesí dos, Vladimir Guerrero dos, Alfonso Soriano cuatro y Jaime Ramírez una. Pa' que te intereses con Raquel Infante.